Luego de que en septiembre lanzaron la PG Concha para conmemorar las fiestas patrias, ahora los empleados de una panadería en Cholula, Puebla, ampliaron el PG verso y crearon la concha Santa AMLO. A través de redes sociales, la panadería La Herencia JD mostró el pan de dulce con la imagen del presidente Andrés Manuel López Obrador con un traje rojo muy navideño. Porque ustedes lo pidieron, seguimos ampliando el PG verso, escribió la panadería. El local también anunció que creó la concha versión beisbolera de los Dodgers, equipo de béisbol al que eleva el presidente López Obrador. Omitimos una letra a propósito, escribió la panadería, en alusión al acento tabasqueño del presidente mexicano.